Algunas palabras para los fans Que se coman toda la comida Aparte Le hagan caso a la mamá Aparte Que le reguen las flancitas Que le reguen las flancitas también Le reguen las flancas, cuidan los animales Le damos con los cerros a la calle Se dan con el pinche de los sandras Y esto se vuelve que no me hagan Y esto se dan para aquí Eso, eso, eso Se ponen un poco más, un poquito más en el lugar Se ponen un poco más en el lado de ellos Nada más Y dejándose por menos a los héroes Deja Pero Debemos pasar una mano de reto con la mano No hay Pero No hay No hay ¡Gracias! 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 El camino no se acaba Continuaré sin descalzo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se ha ido a la marcha? No, 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 no. ¿Se ha ido a la marcha? ¿Se ha ido a la marcha? ¿Eso es lo que pasa? No, 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 yo no sé la marcha. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Linda la huella! ¡Está trochueco! ¡Mira la piedra! ¡Ay! ¡Me está la culpa de mí, bueno! ¡Ay! ¡Pachurubare! ¡Ay! ¡Me venía a caso, loco! ¡Está lindo de la cámara! No, si es la piedra No, si está, está, está ¡Suéltalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está haciendo la cosa, bueno! ¿Viste? ¡Está empenando, bueno! ¡Está empenando, bueno! ¡Está empenando, bueno! ¡Nicora, maestro! ¡Concha! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.